¿Qué es la experiencia que yo considero más que positiva para la empresa, para los concesionarios, para toda la red de Zanella? Estamos teniendo una muy buena experiencia de público, mucha pregunta, mucho interés por las distintas unidades, gente como esta persona que está en este momento saliéndose arriba del 4 y probándolo, productos nuevos, cosas que la gente considera que son positivas, y bueno, creo que nos va a redundar en una muy buena imagen de marca y nuevos negocios seguramente. ¿Cómo han tomado los nuevos modelos, sobre todo los de tres ruedas, los visitantes a la muestra? Bueno, justamente, ahí había un segmento sin cubrir, nosotros llegamos hasta los 250 kilos hasta ahora, y bueno, estos nuevos modelos que son más grandes, con otra capacidad de carga en cuanto a alquilaje y en cuanto a volumen, han tenido muy buena, tenemos mucha, mucha consulta respecto a eso, y sube gente que nos ha pedido, esto se empieza a comercializar en los primeros días de abril, nos ha pedido que, bueno, que nos pongamos en contacto con ellos en cuanto cuidan disponible. ¿Son de un precio imposible de pagar o están en un precio accesible? No, para nada, calculá que el vehículo más caro de esta línea vale 22 mil pesos, cuando, no sé, poco más que una 250, y es un vehículo de trabajo donde le vas a sacar un muy buen rédito, gente que nos ha hablado de transportar tachos de tambos, gente que nos ha hablado de hacer comisiones entre pueblos, con distancia de 50 a 60 kilómetros, o sea, una cantidad de aplicaciones innumerables. ¿El C-Force 500 sigue en el campo fuerte? Sí, el C-Force 500, toda la línea de C-Force en general, está muy bien, y aparte ya está aprobada en el campo, eso es muy importante porque la gente, acá te lo trajo gente que viene a comprar vehículos y ya los tiene, y como les ha dado una buena respuesta, y la respuesta de la empresa fue buena, y bueno, quieren aumentar el impacto. ¿La RX200 es una de las novedades que presentan, Federico? Sí, estamos presentando varios vehículos nuevos, entre ellos, y creo que es el que más impacto está teniendo, es esta que está acá al lado mío, la RX200, nosotros llamamos Mónaco, que es la base de la RX200 que tanto éxito tuvo en el mercado, con un carenado muy atractivo y un precio realmente espectacular, y también, tipo de lo que nos estaba pasando con la Z-Max y los tracks grandes, la gente se está anotando para cuando estén disponibles, es más, en nuestro concesionario ya vendimos unas RX200 Mónaco, a un cliente que prefirió pagarlo y ya tener reservado el vehículo, y esperar lo que haga falta, que es casi un mes, para recibirlo, y bueno, creo que fue uno de los primeros que recibimos esa moto, pero está teniendo muy buena recepción. Aparte de esa moto, se está presentando en la 350 Nike, se está presentando un modelo de alta gama de la línea, o sea, al tope de la línea DUE, en 110 HP, que es, perdón, 110 centímetros cúbicos, que es la DUE Luxury, una moto muy tuneada, que está también teniendo muy buena recepción, y un Quattri, el Mad Max 300, que también es un vehículo muy llamativo, y por el cual la gente está preguntando mucho. ¿Cómo es la garantía de Sanela? ¿Cómo es el servicio postventa? ¿Qué dudas puede tener el comprador de la marca, que no sabe en este momento, y tienen novedades muy importantes en el 2020? Sí, justamente, desde hace poco más de... Hoy creo que son 30 días, un poco más, desde el primero de febrero, Sanela, en un esfuerzo más, por tratar de diferenciarse del resto, y por trabajar sobre todo en la satisfacción del cliente, ampliamos lo que nosotros llamamos la garantía extendida, que no es que es una garantía extendida que vos la tenés que pagar aparte, sino que el cliente directamente recibe las unidades con garantías que van en los Quattri en 6 meses, y hasta un año, y en las unidades de motocicletas y motos estamos en garantías que van de un año y hasta dos años, un año y 18.000 kilómetros, o dos años y 36.000 kilómetros. Es la garantía más extensa que hay en el mercado, y aparte con el respaldo que tiene, que significa tener la marca Sanela, en cuanto a servicios post-venta, repuestos, todo en el mismo paquete, de lo cual la gente lo estaba hablando mucho, y nosotros como concesionarios, toda la red de concesionarios, está resultando muy positivo, como un muy positivo argumento de venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!